bien saludos amigos a mí últimamente me ha dado por hacer este tipo de de podcast podcast ya transmitir y compartir contenido con con ustedes hoy no sé si si darle cabida a este tema o no porque es un tema que me preocupa a mí como como dominicano como joven como padre de familia como hijo e incluso hasta como comunicador yo he estado escuchando muy detenidamente en los contenidos audiovisuales de música urbana en la república dominicana específicamente toquilla el famoso esponjoso como el meloso y otros más o sea creadores de contenido de música urbana en la república dominicana y a raíz de que lo lo he seguido muy de cerca en los últimos días me preocupa lo que está pasando de la forma que está pasando y como nos estamos quedando callado este tipo de contenido nos está dañando a nosotros como sociedad nos está dañando nuestra propia cultura o sea la hemos ido desmoralizando con este tipo de de música no toda porque hay hay artistas urbanos que son creadores de buenos contenidos pero hay otros que indiscutiblemente es una porquería lo que hacen hace unos días te recuerdan el tema que se prohibió bueno del mismo la misma toquilla el mismo yo me era el meloso el desacato escolar que yo sea de paso el desacato escolar es un maicito como decimos delante del famoso tema que han sacado ahora que lleva por nombre la popola que se imaginan de ahí para allá pongan a correr la imaginación la creatividad y sabrán todo lo que se puede decir y lo que no se puede decir y es ahí donde radica mi comentario de que como sociedad dominicana estamos permitiendo que este tipo de contenido tome cabida y que nuestra juventud nuestros niños y jóvenes vayan subiendo con una mente morbosa con una mente dañada con una mente podrida porque de cierta manera estos jóvenes que hacen música urbana son una especie de de influencer para la nueva generación de niños y niñas y adolescentes porque de cierta manera su música influye mucho en su comportamiento entonces yo creo que la la comisión nacional de espectáculos públicos radiofonía aunque sé que un director de emisora que se respete no coloca este tipo de porquería como esos temas en donde a la vez denigran a la mujer acaban con su moral y nadie absolutamente nadie ha salido en defensa o al frente entonces imagina uno de estos temas que dice tócame aquí tócame allá volteame así dame de esta forma rompeme así eso acaba con la con la moral de de una de una mujer entonces hay que tener mucha cuenta con estos malos influencers de la música urbana que nos están metiendo a los niños y niñas una serie de porquerías en la cabeza dicho sea de paso soy de opinión voy a abrir el paréntesis de que para llamar la atención no hay que caer en ese tipo de vulgaridad como están cayendo los supuestos o famosos demboceros reggaetoneros traperos no sé cómo que tenemos en la república dominicana algunos reitero algunos porque hay otros que hay que sacarle su plato aparte que han logrado llegar a la cima subir escalar sin tener que caer en ese tipo de de mediocridad porque eso son cosas de mediocridad de personas que no tienen nada en la cabeza de que su mente solo fluye en fumar marihuana en poner a la mujer acabar con ella y cosas así por eso no voy a involucrarlos a todos en el mismo paquete porque hay de un bolsero bueno ahí le sacó su plato aparte a sujeto a secreto perdón secreto ha logrado subir y no ha tenido que que hacer este tipo de contenido si al principio tenía una guerra que le ponga el chaleco que se lo quite que le disparan que le pase la tabla que lo mito que la cosa por eso una tiradera de señal de que de que tiene ciertos enemigos pero no acabando con la imagen de de una mujer y las propias jóvenes que están subiendo en el género urbano a mi entender a mi entender tienen una moral muy baja o sea su moral está por el suelo porque quien se respeta como mujer o como joven no va a permitir que este tipo de de contenido salga a los públicos y que peganme la pared y que dame con que si yo que y que rompenme que esto entonces y haciendo una clase de señas que ya ustedes saben entonces yo quise hacer este comentario porque estoy preocupado de verdad muy preocupado por este tipo de contenido que están saliendo y entiendo que las plataformas digitales deben tener una especie de de monitoreo porque de lo contrario estamos feos feos como sociedad dominicana feos como latinos y así sucesivamente no sé lo que está pasando con nuestra juventud que ha incursionado en la música yo cito otro ejemplo tenemos un daddy yankee un nikki yang personas que quizás se crearon en barrios más calientes que lo que hay en república dominicana y para lograr llegar a la cima no han tenido que acabar con con la mujer moralmente entonces a mí me preocupa esta situación porque son temas que los niños de 12 13 14 años lo buscan en las redes sociales y este es el ejemplo que están viendo bueno si a fulano no se lo permiten que es artista entre comillas déjame yo bailar en la calle o cantar solo a fulano a fulana y que me ponga en esta posición y lo digo porque he visto niños de 12 10 hasta 8 años bailando desde el asunto de que tocamos la que si o que que tocamos la que si o cuanto que ponme así que échame la óyeme así no podemos seguir de verdad que no si la comisión de espectáculos públicos radiofonía no se pone los pantalones de hombre de verdad y busca la manera de censurar este tipo de de contenidos por lo menos en el alcance de la república dominicana entonces estamos feos estamos bien feo como sociedad porque lo que nuestros jóvenes están aprendiendo es simplemente una vagabundería cierro mi comentario con la preocupación de que si no se no se corta rápido está este mal o esta plaga nos jodimos hasta la próxima Emerson Jiménez en el próximo Gracias.